Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno Yo partiré soñando en busca de colores nuevos Y cuando las murallas se caigan de miseria Yo volveré cantando luna de chacarera nueva Vamos chiquita, vamos chiquita, vamos chiquita Vamos, vamos malacata Vamos malacata vieja Vamos malacata vieja Chiquita, vamos chiquita Vamos chiquita vieja Dele maníaco vieja la más Vamos malacata vieja Vamos malacata vieja Vamos malacata vieja Vamos malacata vieja Vamos vieja la más Vamos vieja la más Vamos vieja querido Ahí está Ahí está Bueno Vieja querido, gracias vieja Y cuando las murallas se caigan de miseria Yo volveré cantando luna de chacarera nueva Y cuando los silencios rompan su mordaza Me volveré camino, me volveré canción del alma Agua de los tiempos que corren por mi cara Como un amor de siglos Como una nueva madrugada Y luego me volveré��